Les dijimos que hoy en la mañana de cada día va a tener enlaces en distintos puntos. Fernanda inaugura esta serie de enlaces que vamos a estar teniendo en esta mañana. Así que Fernanda, ¿con quién estás y dónde estás? Acá todos nosotros estamos expectantes del lugar donde te encontrás en este momento. Me alejé un poquito de ustedes, Chichelucci, me alejé de la niebla, del frío, pero vinimos a pasar bien y a conocer por sobre todo, nada más y nada menos, lo que es el predio y el enorme parque industrial de la cooperativa Colonias Unidas. Estamos a algunos kilómetros nada más que nos separan de ustedes aquí en la ciudad de Obligado para compartir un poco parte de lo que es realmente este lugar impresionante. Ustedes ya van a ver ahí parte nada más de lo que es la tremenda producción que se tiene aquí en este parque industrial de la cooperativa Colonias Unidas y ya nos acercamos al ingeniero Blasidio Brito, el exgerente de Lácteos Los Colonos, para hablar primeramente de esto y más que nada, gracias por recibirnos, ingeniero. ¿Cómo le vamos? Sí, muy buenos días, muchas gracias por venir aquí en la cooperativa Colonias Unidas, en nuestra planta industrial de lácteos Los Colonos. Para nosotros es un placer un poco mostrar lo que hacemos acá en el sur, lo que trabajamos, el desarrollo también por el país y bueno, que hacemos llegar nuestro producto día a día a nuestros consumidores. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué producción? Nos queremos enfocar primeramente en los lácteos, ¿verdad? Pero está también el sector hiervapero. Sí, así mismo. Actualmente nuestra producción está en 110.000 litros por día que estamos procesando y nuestro pico máximo llega hasta 130.000 litros en el verano. Tenemos alrededor de 300 pequeños y medianos productores que son los proveedores a esta planta industrial. También mencionar que tenemos convenios con otras cooperativas también que nos proveen la materia prima. Eso día a día hacemos el acopio propio con los camiones, con nuestra logística de camiones de Cooperativa Colonias Unidas que llega a la planta bajo un estricto control de calidad. Eso un poco nos caracteriza siempre de producir un producto terminado de alta calidad y eso es un poco lo que hacemos llegar con confianza a cada consumidor paraguayo día a día. Ingeniero, estos son los productos. ¿Qué tipos de productos tienen aquí en Lactos Los Colonos, en la fábrica y hasta dónde están llegando a día de hoy? Sí, nosotros estamos produciendo en nuestra industria leche fresca y leche UHT, yogures en diferentes presentaciones, diferentes tipos, sabores, un yogur entero, sin lactosa, descremado, así también leches especiales como fibra, leche crecimiento y así una gama de productos que realmente vamos innovando permanentemente, lanzando al mercado nuevos productos que actualmente hace como un mes hemos lanzado un nuevo producto en el mercado realmente con un éxito total. Es este producto con dos sabores que es el yogur hiperproteico que contiene 15 gramos de proteína y sobre todo es sin lactosa, es un yogur bebible y con un éxito total, con dos sabores que es frutos rojos y energía, ¿verdad? Para las personas deportistas esto es espectacular, ingeniero. Sí, es un poco para todo lo que practican deportes, que van al gimnasio, necesita reponer esa energía después de ese desgaste físico y realmente un éxito total del producto donde vamos a estar degustando después seguramente, ¿verdad? Entonces eso es un poco lo que hacemos día a día en la planta. ¿Cuáles son los desafíos a día de hoy, ingeniero, de parte de lo que es este tremendo trabajo que realizan ustedes? Bueno, los desafíos que tenemos actualmente es que siga creciendo nuestra cuenca de producción primaria, necesitamos más leche, se está trabajando en el campo, eso para que se pueda revertir también a corto y mediano plazo, buscar mercado del exterior para exportar, estamos realizando un trabajo ya hace tiempo y ese desafío es lo que nos queda y sobre todo que la planta pueda trabajar a su capacidad máxima, que hoy estamos alrededor del 70% de su capacidad y nos queda todavía un 30% de la capacidad ociosa, es decir, llegar a los 200.000 litros día de producción. ¿Ese es el objetivo? Ese es el objetivo final y de hecho que después seguramente si hace falta seguir creciendo, proyectando, porque si uno no hace inversión, tenemos que innovar y crecer día a día, ese es un poco el eslogan de la cooperativa. Realmente, felicitaciones, ingeniero, gracias por darnos este testimonio también tremendo de lo que es el trabajo, no solamente de tantos productores que trabajan con ustedes, estos más de 300, sino también los cientos de colaboradores aquí, ¿verdad? Así mismo, realmente tenemos a nivel desde el acopio, industria y mercadeo, distribución, más de 350 empleados tenemos en la cadena de trabajo y bueno, muchas gracias por venir a compartir con nosotros aquí en el departamento de Itapúa, que tengan una buena estadía y que lo disfruten. Gracias, gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes. Bueno, parte de lo que es aquí el área de producción de los colonos, fíjense todos los productos que ellos nos están ofreciendo también, incluso estas novedades para los más fit, así para Luchi, para por ahí, y nosotras que hacemos más ejercicios también. Ahora, les paso un ratito la posta, ¿sí? Porque es impresionante todo lo que hacen aquí y quiero mostrarles nada más aquí con Francisco en cámaras todo lo que es el otro sector, que ahora, Luchi, Chiche, nos vamos para allá, ¿les parece? Gracias. Gracias.